Muy buenos días. Hoy es un día muy, muy feliz para mí. Como ven, me siento un poquito emocionada, no tengo maquillaje, estoy cocinando. Hoy es el cumpleaños de mi nieta número 10. Viajé desde Florida hacia Massachusetts, un poquito enferma, para celebrarle el cumpleaños a mi nieta. Fue algo muy, muy emocionante cuando ella abrió la puerta y me vio, ya pronto lo van a ver, y decirme que yo no le iba a fallar en este cumpleaños, yo no le iba a fallar. La tristeza fue que no, su abuelo no pudo venir y se quedó buscándolo. Abuelito tampoco nunca le falla, pero tenemos obligaciones y en este año no se pudo. Ellos siempre son los que van allá, a la Florida, y ella siempre tiene su fiestón, con lechón, comida, lo que ella pida, pero este año no se pudo. Así que abuelita fue la que vino acá. Es una fiesta sorpresa, ella piensa que cuando ella venga de las clases de baile, ella lo que va a tener es un bizcochito y chichichija. Ella no sabe con lo que se va a encontrar aquí. La abuelita le está haciendo lo que a ella le gusta. Van a ver, mi gente, van a ver. Bernil, con su arroz con gandules. Este es el pollito que ella pidió, con salsa de barbecue, porque como siempre le cocino, lo que ellos piden todos los días cuando yo estoy aquí, porque ellos le dicen, mami, I'm sorry, a mí me encanta la comida que tú haces, pero grandma cocina mejor que tú. So, grandma se convierte en cocineras, como era en Puerto Rico, de comedores escolares. Yo no era cocinera, yo era encargada, pero eso es un proceso. Tú empiezas lavando platos, después cocinando, y llegas a ser la encargada de comedores escolares. Es un proceso. Nada, mi gente. Tengo cuatro nietos. Hoy, esta es la nena, la reina de la casa, la que se le da todo lo que pide, como a todos. Yo los invito hoy para que vean mi fiestecita de cumpleaños para mi nieta. Esto va a ser emocionante. Hoy es algo diferente. No sé cómo explicarlo. Tengo muchos sentimientos encontrados. Y quiero dejarles saber que me busquen en las redes sociales como Carmen Lagues y en YouTube como Laguesita. Te sigue. Te sigo aquí, te sigo allá, te sigo donde quiera. Y estoy en Twitter e Instagram también. No dejen de seguirme. No dejen de tocar la campanita. Y de darme sus comentarios. Me están viendo así, pero ya pronto me van a ver diferente. Uno tiene que ser uno. Uno tiene que ser única. Uno, yo no soy de las personas que aparentan lo que no son. Sí me gusta maquillarme. Sí me gusta arreglarme. Me van a ver diferente. En estos momentos, pues, estoy de cocinera. Más tarde me van a ver de Carmen. So, nos vemos a la noche. Cuídense, mi gente. Los amo. Acuérdense. Suscribirse. Tocar la campanita. Y dejar sus comentarios. En Carmen bajo Laguesita. Laguesita los quiere. Laguesita te sigue aquí, te sigue allá. Y te va a seguir donde quiera. Hasta luego.